Este árbol, con su ángel, ¿cómo sale? ¿Cuánto mide? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es increíble cómo se siente la magia de la Navidad 2023. Como siempre, en Jerón, Andabalas 1138, en Galería Plaza Central, tienda Sótano 109-107. Puedes encontrar una variedad de productos y artículos navideños. Y todas las decoraciones para que adornes tu hogar. Vamos a ingresar Sótano y vamos a visitar a la tienda 109-107. Vamos a preguntar los precios. Ellos brindan la seguridad y confianza de los envíos a provincia. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Te invito a que te suscribas al canal. Señorita, muy buenas tardes. ¿Cuánto está este árbol? 180, ¿cuánto mide? 2 metros 10. 2 metros 10. ¿Y abajo lo que está? ¿Qué son? ¿Para qué son? Estos pines para los maromas. ¿Cuánto está? Por dos enas te sale 20 el grande y 12 el chico. 12 el chico. Mira, tiene bonitas cosas. Mira, acá, por ejemplo, esas bolitas, por ejemplo, ¿cuánto están? 7 soles. 7 soles. 3. Ah, vienen 3 y 7 soles. Ya, por manera que sale a 5.50. 5.50. ¿Esta florcita qué está ahí? 20 soles. 20 soles. ¿Qué más tienes? Por ejemplo, acá, ¿esto qué es? Estos son adornitos por árbol. ¿Ya? Te sale 30 a la docena. 30 a la docena. ¿Y estas de acá? Estas son cintas. Cintas. 100 soles en la unidad y 54 a la docena. Ya. ¿Y estos tienes? Estos son modelos nuevos. Ya, ¿y cuánto están? 100. ¿Ya? Y 125. ¿Te ha costado a ti? 100 y 125. El árbol 100 y el reno 125. 125. ¿Estas luces? Estas son placas. Ya, placas. Ya, ¿cuántos están? Estos se salen por mayor a 9 y unidad les sale 15. 15 soles. O mayor todo a partir de 3. ¿Y estos, qué es todo acá? Estos son cascadas. Ya. Cuando las abres se forman en círculo. Te sale 25 por mayor y 30 la unidad. ¿Y acá? ¿Eco? Los chiquitos. Líneales con figuras. Ya. 10 la unidad, 5 metros y 66 lados. Así te salen a 20 la unidad y 15 por mayor. También hay pirámides. Pirámides. ¿Cuántos medios? ¿Cuánto está? Tienes pirámides de 1,50 metros, de 1,80 metros, de 2,10 metros. La de 1,50 metros te sale a 40. De 1,80 metros te sale a 50. Y de 2,10 metros te sale a 60. Ya. ¿Y estos qué son? Todos estos luces como para árboles y para acá. Ah, ¿en lo que están aquí? Cada tamaño. Cada tamaño. Ya, por ejemplo, ¿de aquí cuánto están? Estos son modelos nuevos de este año. Este te sale 40 la unidad. 40 la unidad. Y son así, ¿no? Y por mayor también. Por mayor te sale 33. 33. ¿Esto qué es? ¿Esto de acá? Estas lucesitas de acá. Esto es todo esto. Ya. Una tira de arriba y abajo. Son cascadas. Ya, cascadas. Te salen a 15 por mayor. 15 por mayor. Y 20 la unidad. Esta bolita de acá. Estos son los juguetos con alambre. Ya. Estos te salen a 22 por mayor y 30 la unidad. Ya. ¿Qué más tienes esto también? Novedades, parece, ¿no? Estos son aros. Estos son modelos nuevos. Ya. Esto te sale 22 por mayor y 30 la unidad. Y este de acá es aro con bola. Ya. Que te sale a 30 por mayor y 35 la unidad. Ya. De acá, ¿no es eso redondito? Estos son mangueras. ¿Cuánto está? Te salen 23, 30 por mayor y 30 la unidad. 30 la unidad. ¿Y cuánto está esto? Estos de ahí te salen a 22 por mayor y 30 la unidad. Ya. ¿Y son estrellitas? Estos son una cascada de 3 metros. ¿3 metros? Y así como esto, ¿no? Claro, estos son otros modelos. Pero estos te salen a 19 por mayor. Ya. Y 25 la unidad. Ya. ¿Qué más tienes? Estos de acá te salen a 22 por mayor y 30 la unidad. Ya, seguimos. ¿Esta? Igual, 22 por mayor y 30 la unidad. 30 la unidad. Ya. Y, o sea, por ejemplo, de acá, de rodondito, ¿cuánto están? 20 por mayor y 25 la unidad. Son cambia de color, como se ve ahí. Pueden cambiar de amarillo o se pueden poner mis color. Ah, mira, a ver. Y tenemos otros. 10. Normal, de economía, son 3 metros. Ya. ¿Cuánto están? ¿Esto cuánto está? 30 por mayor. 30 por mayor. Y así son, ¿no? Y a ver, ¿qué más tienes? A ver. Estos. 18. 18. 20. 20. 15. 15. 15. 15. 15. 15. ¿Todo? ¿Cuál queda de 15? ¿Cuál queda más que me gusta? Todo esto de ahí, 15. Eso son cascadas de 3 metros. ¿Eta luces de acá? ¿Cuánto vienen? Esos miden 21 metros. 21 metros. Esos te salen 20 soles. 20 soles. ¿Y son así? ¿Hacía la luna? Son musicales y doblan otro. A ver, no se escucha la música. Ah, ya, o sea, ¿no? Y así colores de frente. Este, este caballito, ¿qué es? Este es venado, ¿no? Entre el millón. Ya, este venadito, ¿cuánto está? ¿Cuánto está ese venadito? Eso te sale 35. 35. Este árbol, con su ángel, ¿cómo sale? ¿Cuánto mide? Mide un metro ochenta. Un metro ochenta. Un metro ochenta. ¿Y cuánto está? El árbol todo. Ajá. Está atrás, pues, así con todo. Dos cincuenta, ¿no? Dos cincuenta. No, por favor. Tienes también aquí, mira, de estos. Cuánto acá. ¿Cuánto están? Veinticuatro a la docena. Veinticuatro a la docena, ¿no? Ya, aquí hay varios, ahí. ¿De acá, por ejemplo, eso? Quince. ¿Quince son? La unidad. La unidad. Mayor a diez. Ya. Ok. Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo pueden llegar las personas acá a su tienda? Por favor, nos pueda orientar a las personas. Estamos en Quirojanda Huaylas, 1138, interior 109-107-107. Ya. ¿Algún número de teléfono, por favor? No sé. 997-426-955. ¿Ustedes envían a provincia? Sí, ya se envían a provincia. Trabajamos con Lima también. Con Lima también. Así que ellos brindan la seguridad y confianza de todos los envíos a provincia, ¿no? Muchas gracias, entonces. Puedes encontrar todas estas novedades en esta galería Plaza Central, tan solo usted tiene que escribir, hacer sus pedidos, los números que estamos trabajando dentro del video. No te olvides regalarme una me gusta al video y suscribirte a nuestro canal también para más videos. Y acá, y acá al costado también, como todas estas novedades podemos ver, vamos a preguntar también lo precioso. Ya. A ver, señora, indícame esto. Usted vende acá varias cositas, mira, mira, mira lo que vende usted, todo esto, ¿no? Sí, aquí se encuentran todos los productos navideños, como los compis, los ángeles con luces, las coronas, los mostreros, los grandes, los navideños, tenemos acá las coronas. Señora, ¿estes angelitos cuántos están? Este angelito le cuesta 25 por mayor con luces, el chico y los grandes a 30 soles. Ya. ¿Y de acá? El Papá Noel son con luces y música, está a 45 soles por mayor. ¿Y los lazos? Los lazos 18 soles la docena. 18 soles la docena. Tienen diferentes colores, modelos. Ya. ¿Y estas de acá? También igual, pues son varios colores. ¿Estas coronas cuántos están? Las coronas tenemos las chicas a 17 por mayor, la mediana a 25 y la grande es a 38. 38. Y también vende, por ejemplo, como, como estos, como regalitos, así, cuadraditos. Sí, las bolsas de regalos, hay tres tamaños. Ya. Los chicos te cuestan a 18, las medianas a 28 y las grandes a 30. Ya. Todo por docena. Ya. Y estas de acá, ¿cuánto están? Las almohaditas están a 35 por mayor, lo llevan a docena. Los countries, 12 soles la docena. Ya. Los countries con luces, 30 soles por valor, por 12. Tenemos diferentes modelos variados. ¿Listos? También igual, 30 soles. ¿Y de acá? Las vinchas. ¿Linchas? Vinchas con luz, 30 soles. 30 soles. Normales, 18 soles. ¿Estas coronas son la que está acá? Las coronas son los modelos que ya les dije. Ya. Tenemos otra variedad de coronas. ¿Cuánto están? 8 por mayor. 8 por mayor. ¿Estas lucecitas cuánto están? Son las cascadas. Que miden 3 metros. Ya. De diferentes modelos. Ya, ya, así es. Puesto por mayor, a 15 soles. Ya. Tenemos variedad de modelos. Por acá tenemos otros diseños. ¿Acá? No, no, no. 12, 50 por mayor. ¿12, 50? Sí. Varían los colores. Tienes en ámbar, multicolor, en blanco y en azul. Ya. Tenemos también los letreros. Tenemos navidad para puertas y ventanas. Ya. 18 por mayor. 18 por mayor. ¿Estas bolitas que están colgando? 20 soles. 20 soles. También tenemos coluses a 25 soles. Ya. ¿Y eso es todo lo que venden? Acá, todo, acá. Tenemos las cintas con diseños. ¿Cuánto están? A 4,50 por mayor. 4,50 por mayor. Los pines, chicos, 12 soles. Grandes, 20 soles a la decena. ¿De acá? 6 soles. 6 soles. Por 24. Ya. Las campanitas, 15 soles. ¿De acá? Las esferas de 12, 5 por mayor. Las chicas, las grandes, 10 soles. 10 soles. Por mayor de 9. Ya. ¿Tienen las gorritas también? Las gorritas, 18. 18. La decena. La decena. Tienen colores bajados, rojo, azul y verde. Ya. Tenemos también las esferas que nos han llevado a nuevo. ¿Esto? 18 por mayor. 18 por mayor. Tienen colores variados. Ya. Luego tienes allá la caquita de maletas. ¿De maletas? ¿Cuáles? A 20 soles. 20 soles. ¿Esto de acá? Mayor. Las esferas. Allá las esferas. Es un chino grande que vemos bajada de colores. Ya. Tienen rojo, azul, dorado. Ahí están en periodo de colores. Ya. Verde. Ya. Las botas. Las botas. ¿Dónde están? Arriba. ¿Estos? Las botas, sí, sí. Ah, ¿y de acá? 9 por mayor. Y como que no se ve. Ahí está. Tiene que verse así. No se ve bien por acá. Ah, ahí está recién. Esos son botas, ¿no? Sí. Tienen variedad de modelos. ¿Ya? ¿Cuántos están esos? 9 soles. 9 soles. ¿Estas son las bolitas? ¿Cómo son? Son las cascadas. ¿Ya cascadas? Son cascadas en modelos en pleno. Ya. Variedad de modelos. Ya. 22 por mayor. 22 por mayor. Tienen colores en ámargo, azul, multicolor y 40 modelos. Ya. Algunos son los en el gorro. Ya. Sí. Correcto. ¿Y a qué más tienes? Tenemos por acá árboles. ¿Árboles? Árboles navideños. ¿Dónde están los árboles navideños? Por acá adelante. Sí, sí. Ya me preguntaron. Ah, ya. Ahí tienen los barrios. Ajá. Ahí está. ¿Cuántos están? 48 a la docena. 48 a la docena. 48 de 3 metros. 48 a la docena. 3 metros 80. Y las luces. Ya. Las luces que son variedad de tamaños. De 100 foquitos, 200, 300, 400, 500. Ya. Cable verde, cable blanco. Y tienes variedad de colores. Son ocho colores que llevan. Ya. Acá tienen los árboles. Es tamaño, metro y medio, metro 80, 2 metros 10. 2 metros 10. Cajitas de regalo por 3. Ya. 100 soles, 90 por mayor. 90 por mayor. Tienes esos remitos. Ajá. Ah, 35 por mayor. 35 por mayor. Tenemos los pines. Ya. 36 la docena, mayoría de colores. Por acá tienes otros modelos. No hay modelos. No hay modelos. Son 42. Una docena de 40 modelos. Ya. Eso es. Todo lo que tienes. Eso es todo. ¿Cómo las personas pueden llegar a esta tienda? ¿Número de su tienda? Bueno, nos encontramos en la galería Plaza Central. Ya. Bicada en Andahuaylas 1138, tienda 108, 109. 109. Sótano. Sótano. ¿Algún número teléfono, por favor? Sí, tenemos el número de teléfono. Bien. A ver. El 997-426-955 y el otro es el 934-931-447. Nos pueden llamar al WhatsApp o escribirnos y lo podemos atender. Estamos atendiendo precio por mayor. Menor. Este, menor. Y nos pueden hacer sus pedidos para provincias. Ok. Para todas las provincias. Envían a todo el Perú. Envíamos a todo el Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya. 50, 40. ¿Para dónde es esto? ¿Para dónde es? Para Juliaca. Para Juliaca. Mira, para Juliaca.